Tratamiento, síntomas y causa de la gripe porcina. La gripe porcina surgió en México, Estados Unidos. En abril de 2009 se desarrolló una nueva cepa de gripe que combina genes de gripe humana, porcina y de aves. En 2009. Un porcino de origen. H1N1 comúnmente conocida como gripe porcina. Los expertos suponen que este virus es muy probable que surgió de cerdos en Asia y luego llevado a América del Norte por. Personas infectadas. La transmisión de la gripe es de humano a humano con productos de cerdo cocidos. Se denomina gripe porcina porque se cree que se originó en. Cerdos, pero no es cierto. A partir de abril de 2009 se ha extendido por todo el mundo. Se extiende entre los cerdos por contacto directo e indirecto, aerosoles y de cerdos que están infectados pero no tienen síntomas. En muchas partes del mundo los cerdos son vacunados contra la gripe porcina. La gripe porcina también se conoce como gripe H1N1, gripe porcina, gripe porcina, influenza porcina. El virus de la gripe porcina también se llama virus de la influenza porcina. Las personas con exposición regular a los cerdos están en mayor riesgo de infección por la gripe porcina. Básicamente la carne de cerdo no plantea ningún riesgo de infección si se cocina adecuadamente. Hay tres géneros de virus de la gripe que causan la gripe humana. Son Gripe A Influenza B Gripe C La gripe A es común en los cerdos, siendo la gripe C rara. Infectan tanto a seres humanos como a cerdos, pero no infectan a las aves. La influenza B no ha sido Reportada en cerdos. Existen Algunos subtipos de influenza A Son H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 y H2N3. En los cerdos tres subtipos de la gripe son las cepas más comunes en todo el mundo. La forma más común de los seres humanos de atrapar la gripe porcina está en contacto con cerdos infectados y de contacto con los seres humanos infectados también. La forma más común es a través de cerdos infectados. Puede haber una idea errónea de que la gente puede pensar que no pueden tener carne de cerdo o productos de cerdo. Pero si la carne de cerdo y los productos de cerdo han sido manejados correctamente, entonces la transmisión de la gripe porcina a los seres humanos realmente no es posible. Se recomienda cocinar cerdo a la temperatura de 160 F porque mata el virus. Los humanos que no están en contacto cercano con los cerdos generalmente no tienen ningún problema de la gripe porcina son menos propensos a ser afectados por este virus. Si el virus infecta a suficientes personas en un área, el riesgo de gripe es significativamente mucho más alto. Básicamente es una verdad de núcleo duro que no tenemos una vacuna contra la gripe porcina específica para los seres humanos. Los virus de la gripe porcina que suelen propagarse entre los cerdos no son los mismos que los virus de la gripe humana. La gripe porcina no suele infectar a las personas. Y los raros casos humanos que han ocurrido en el pasado han afectado principalmente a las personas que tienen contacto directo con los cerdos. Pero el brote actual de gripe porcina es diferente. Es causada por un nuevo virus de la gripe porcina que ha cambiado en formas que le permiten propagarse de persona a persona entre las personas que no han tenido ningún contacto con los cerdos. Evite el apretón de manos y abrazar a una persona que sufre de fiebre, resfriado o tos. Lávese las manos regularmente con jabón. Trate de controlar su estrés. Dormir lo suficiente. No se acerque a las personas que están enfermas. Evite ir a lugares crudie. Consumir un montón de líquidos. El consumo de una buena dieta equilibrada es absolutamente esencial. Transmisión de gripe porcina. La influenza porcina se extiende de persona a persona, ya sea por inhalación del virus o por contacto con superficies contaminadas con el virus, luego tocándola. Boca o la nariz. Las gotitas infectadas son expulsadas al aire por tos o estornudos. H3N2V no se propaga tan fácilmente de persona a persona como H1N1. Esta baja tasa de transmisiones. Probablemente porque ha habido tan pocos individuos infectados con H3N2V.Research sugirió que la gripe porcina H1N1 es tan contagiosa como la gripe humana habitual. Si una persona en un hogar recibe gripe porcina, entre el 8% y el 19% de los contactos en el hogar probablemente se infectarán. Los informes del hemisferio sur. Sugieren que la gripe porcina causó un poco más de infecciones de lo que sería normal para una temporada de influenza. Sin embargo, el virus de la gripe porcina más. Reciente, H3H2V, no se está propagando muy fácilmente de humano a humano. La mayoría de las infecciones hasta la fecha se produjeron como resultado de la transmisión del virus porcino H3N2V directamente de los cerdos a los seres humanos, ya que la mayoría de las personas infectadas se asociaron con granjas de cerdos o ferias estatales con cerdos como entradas de competencia predominante. Sin embargo, el CDC está preocupado porque esta situación podría cambiar fácilmente si H3N2V adquiere genes que permiten la transmisión viral fácil entre los seres humanos. Síntomas de la gripe porcina. La gripe porcina, tanto H1N1 como H3N2V, causan una infección respiratoria. El CDC recomienda que se considere la gripe porcina en personas que tienen fiebre y síntomas respiratorios, especialmente tos o dolor de garganta. Las personas enfermas también pueden tener fatiga, escalofríos, dolor de cabeza o dolores corporales. También se han presentado náuseas, vómitos o diarrea en personas con gripe porcina. Los niños muy pequeños no pueden quejarse de fiebre o toser, sino más bien tener apatía o falta de aliento como su principal síntoma. Los niños y adultos jóvenes tuvieron la tasa más alta de infección con la gripe H1N1-2009. Los adultos mayores eran menos propensos a tener infecciones, lo que llevó a algunos a especular que las personas mayores podrían tener inmunidad parcial. La inmunidad parcial se produce cuando las personas hacen anticuerpos contra un virus que tienen algún efecto sobre otro virus. Así, las personas mayores que fueron expuestas a un virus similar pueden haber sido parcialmente protegidas contra la gripe porcina. Las palabras clave aquí son may y en parte. No hay garantía de que una persona mayor esté protegida, y si se infectan, corren el riesgo de sufrir complicaciones que requieran hospitalización. Un estudio reciente mostró que el 33% de las personas mayores de 59 años tienen anticuerpos que podrían ayudar a proteger contra el nuevo H1N1. Sin embargo, si las personas mayores se infectan, la enfermedad puede ser más grave. Como es el caso de la mayoría de las infecciones por influenza. Aunque la infección suele ser leve, algunas personas con gripe porcina han experimentado enfermedades respiratorias graves, incluyendo neumonía o insuficiencia respiratoria que conduce a la muerte. Las mujeres embarazadas tienen un alto riesgo de padecer una enfermedad grave. De preocupación, la mayoría de las muertes a principios de la pandemia ocurrieron en adultos menores de 65 años, incluyendo personas menores de 25 años. Esto fue lo opuesto a lo que ocurre en una temporada de influenza normal cuando la mayoría de las muertes ocurren en los ancianos. Mayor riesgo de complicaciones. Por la gripe y esto también es cierto para la gripe porcina. Estas afecciones médicas crónicas incluyen asma, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades del corazón, diabetes, sistemas inmunes suprimidos y fallo renal. Se supone que las personas con influenza porcina son contagiosas desde un día antes de enfermarse hasta por lo menos 24 horas después de que los síntomas se resuelvan. Los síntomas de la gripe porcina H1N1 son como los síntomas de la gripe regular e incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolores corporales, dolor de cabeza, calor, escalofríos y fatiga. Muchas personas con gripe porcina han tenido diarrea y vómitos. Pero estos síntomas también pueden ser causados por muchas otras condiciones. Eso significa que usted y su médico no pueden saber, basado solo en sus síntomas, si usted tiene gripe porcina. Los profesionales de la salud pueden ofrecer una prueba de gripe rápida, aunque un resultado negativo no significa que usted no tiene la gripe. La exactitud de la prueba depende de la calidad de la prueba del fabricante, el método de recolección de muestras, y la cantidad de virus que una persona está desprendiendo en el momento de la prueba. Las mujeres embarazadas son seis veces más propensas a tener una enfermedad grave de la gripe que las mujeres que no están embarazadas. Los niños pequeños, especialmente los menores de dos años de edad. Personas con asma. Las personas con EPOC u otras afecciones pulmonares crónicas. Las personas con enfermedades cardiovasculares, excepto la presión arterial alta. Personas con problemas hepáticos. Personas con problemas renales. Las personas con trastornos de la sangre, incluyendo la enfermedad de células falciformes. Personas con trastornos neurológicos. Personas con trastornos neuromusculares. Personas con trastornos metabólicos, incluyendo diabetes. Personas con suplesión inmunitaria, incluida la infección por el VIH y medicamentos que suprimen el sistema inmunológico, como la quimioterapia contra el cáncer. O los fármacos antirrechazo para trasplantes. Residentes de un asilo de ancianos u otro centro de cuidados crónicos. Las personas mayores tienen un alto riesgo de enfermedad grave de la gripe, si lo consiguen. Se han observado relativamente pocos casos de gripe porcina en. Personas mayores de 65 años. Las personas de estos grupos deben buscar atención médica tan pronto como reciban síntomas de gripe. Un número sorprendente de adultos que desarrollaron complicaciones severas de la gripe porcina han sido mórbidamente obesos. Mientras que la gran mayoría de las. Personas extremadamente obesas sufren problemas respiratorios y o diabetes, lo que agrava la gripe, la obesidad en sí se considera un riesgo de gripe 2009 H1N1. Los niños deben recibir atención médica urgente. Tiene respiración rápida o dificultad para respirar. Tienen color azulado o gris de la piel. No están bebiendo suficiente líquido. No están despertando o no interactuando. Tener vómitos severos o persistentes. Son tan irritables que el niño no quiere ser retenido. Tiene síntomas similares a los de la gripe que mejoran pero luego regresan con fiebre y una tos más grave. Tiene fiebre con una erupción. Tener fiebre y luego tener una convulsión o un cambio mental o de comportamiento repentino. Propagación de la gripe porcina. El nuevo virus de la gripe porcina H1N1 aparentemente se propaga como la gripe regular. Usted podría recoger los gérmenes directamente de las gotitas aerotransportadas. Delatoso el estornudo de una infección. Persona. También puede recoger el virus tocando un objeto contaminado por la tos o el tacto de una persona infectada y luego tocarse los ojos, la boca o la nariz. Es por eso que usted debe hacer lavarse las manos un hábito, incluso cuando no está enfermo. Las personas infectadas pueden comenzar a propagar los gérmenes de la gripe hasta un día antes de que empiecen los síntomas y por hasta siete días después de enfermarse, según el CDC. El virus H1N1 de la gripe porcina, como el virus de la gripe estacional, puede volverse en el aire sitóseo. Estornuda sin cubrirse la nariz y la boca, enviando gérmenes al aire. Estudios de urones sugieren que la gripe porcina se propaga menos fácilmente por pequeñas gotas. En el aire que la gripe estacional. El virus H1N1 de la gripe porcina es un virus humano propagado por personas y no por cerdos. La única forma de contraer la nueva. Gripe porcina es de otra persona. Prevenir la infección por la gripe porcina. Lávese las manos regularmente con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar. Frote durante al menos 20 segundos y enjuague bien. Si el jabón y el agua no están disponibles, lávese las manos con un gel de manos a base de alcohol. Frote sus manos hasta que el alcohol se seque por completo. Evite el contacto cercano que es, estar dentro de seis pies, con la gente que tiene síntomas similares a la gripe. Evite tocarse la boca, la nariz o los ojos. Eso no es fácil de hacer, así que mantén las manos limpias. Si tiene síntomas parecidos a los de la gripe fiebre y al menos tos o dolor de garganta u otros síntomas de la gripe permanezca en casa durante siete días. Después de que los síntomas comiencen o hasta que no haya estado sin síntomas durante 24 horas el que sea más largo. Use una máscara facial si debe entrar en contacto cercano con una persona enferma. Contacto cerrado significa menos de seis pies. No hay prueba definitiva de que una mascarilla prevenga la transmisión de la gripe. No confíe únicamente en una mascarilla para prevenir la infección. Use un respirador N95 si está ayudando a una persona enferma con un nebulizador. Inhalador u otro tratamiento respiratorio. No hay prueba definitiva de que un respirador impida la transmisión de la gripe. No confíe únicamente en un respirador para prevenir la infección. Las personas que tienen o están sospechosas de tener gripe porcina deben usar una máscara facial, si está disponible y tolerable, al compartir espacios comunes con otros miembros del hogar, cuando están fuera del hogar o cuando están cerca de niños o bebés. Su leche materna, y el niño debe ser alimentado por otra persona. Tratamiento de la gripe porcina. Las pruebas de laboratorio han demostrado que la cepa 2009 de la influenza porcina es sensible a dos medicamentos antivirales que se utilizan para tratar la gripe humana. Son oseltamivir y zanamivir. Oseltamivir se administra en forma de píldora. Zanamivir es una medicación inhalada. Ambos medicamentos requieren una receta. Los fármacos se deben dar a las personas que parecen tener la gripe porcina si tienen condiciones médicas crónicas que los ponen en riesgo de complicaciones o si están inusualmente enfermos. Estos fármacos pueden usarse para pacientes con infecciones por H1N1 o H3N2V. Se han reportado algunas cepas H1N1 resistentes a los fármacos. Pero la mayoría de las cepas de la gripe porcina siguen siendo sensibles. Las drogas más viejas como amantadine no son eficaces. Hay algunos medicamentos disponibles. Que pueden tratar eficazmente la infección de la gripe del cerdo en seres humanos así como muchos otros tipos de infecciones de la gripe en seres humanos. Hay dos tratamientos principales. Adamantanes. Inhibidores de la proteína neuraminidasa de la gripe. La mayoría de las personas con influenza porcina se recuperan completamente sin necesidad de atención médica. Autocuidado en casa. Las personas sospechosas de tener una nueva gripe H1N1 o H3N2V deben permanecer en casa y no ir a la comunidad, incluyendo asistir a la escuela o ir a la escuela. Trabajo. El CDC recomienda que las personas con enfermedades similares a la influenza se queden en casa hasta por lo menos 24 horas después de que estén libres de Fiebre. Fiebre. Medicamentos sin receta como ibuprofeno o acetaminofén se pueden utilizar para reducir la fiebre o dolores. La aspirina o los productos que contienen aspirina. No deben administrarse a niños de 18 años de edad o menores, debido al riesgo de daño hepático. Siga siempre las instrucciones del paquete para cualquier medicamento. Sin receta contra el resfriado o la gripe. Gripe porcina. Los virus de los cerdos ocasionan ocasionalmente brotes de infección humana. Los síntomas son generalmente similares a la influenza humana estacional, esto puede variar de leve o ninguno síntomas en absoluto, a la neumonía severa y posiblemente fatal. Dado que los síntomas de la gripe porcina son similares a los de la gripe estacional, la gripe porcina en los seres humanos a menudo no se detecta. Si se encuentra. Normalmente es durante la influenza estacional. Vigilancia. La gripe porcina es un nuevo virus que el mundo nunca ha visto antes, tiene muchas similitudes con las pandemias pasadas y en última instancia podría convertirse. En otro 1918, por muy improbable que suene en este momento en el tiempo. Desde su descubrimiento en abril se ha extendido por todo el mundo y ha causado infecciones en 74 países que suman más de 27.000 infecciones, pero el número real estará mucho más cerca de 500.000. La propagación de este virus está lejos de terminar y la amenaza de Una segunda onda más grave en el otoño o el invierno tiene el mundo que cuelga encendido por un punto del cuchillo. Este virus podría mutar y llegar a ser muy peligroso. Las estimaciones actuales calculan que 120 millones de personas pueden morir de este recién descubierto al que no tenemos inmunidad. Con todo, esta situación es probable que empeore en los próximos dos meses y ahora debemos centrar nuestro los esfuerzos para ayudar a los países en desarrollo como África y también para salvar a tantos como podemos, también llevar adelante la vida si una cantidad sin precedentes de personas mueren.